El fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, cuestionó el desempeño del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en los centros de reclusión del país y propuso que la seguridad en los centros de reclusión sea asumida por una entidad diferente como la policía. El fiscal general encargado calificó como una vergüenza la fuga de Christopher Chávez alias el desalmado, porque se trató de un caso resuelto en tiempo récord. Mejor dicho, lo que nos está tocando a nosotros como fiscalía es hacer el trabajo dos veces. Señaló que el sistema penitenciario es deficiente e inoperante. En Colombia hay que empezar a repensar si la seguridad de las cárceles debe seguir estando en manos del INPEC o si por el contrario debemos avanzar hacia la garantía de la seguridad a través de otra institución, como podría ser por ejemplo la misma Policía Nacional. Frente a la fuga de alias el desalmado dijo que se trabaja en varias hipótesis. Se trabaja como hipótesis en que de pronto el rompimiento de esa malla solo se dio como un mecanismo distractor. En dicho caso se escuchó la declaración de seis guardianes que estaban de turno el día de la fuga.